Pensaba en esto que planteaba Daniel, que antes quizá el periodismo tenía menos ideologización que ahora. En pos de la aceleración, nosotros pasamos de ser un diario de papel a un diario digital. En pos de la aceleración, de salir primero y demás, ¿se ha perdido también la calidad de cierto periodismo? Digo, de ese periodismo que quizá chequeaba mucho más antes de salir con un título. Sí, porque fíjate que antes era importante la primicia. Los periodistas se peleaban por la primicia. Hoy la primicia no existe. Porque las redes sociales han hecho que se transforme cualquier noticia en primicia en el momento que alguien la publica en las redes sociales. Pero también, a propósito de las redes sociales, yo creo que interfiere en la tarea periodística. En este apuro a veces que tenemos por llevar adelante alguna información, me parece que falta el chequeo suficiente, falta profundizar la información, falta verificar las fuentes. Que es el plus que le podemos dar los periodistas también, ¿no? Exactamente, que es el plus que deberíamos darle. Porque, ¿qué pasa? Las redes han tomado una importancia en la sociedad muy grande. Ahora, esto no quita que las marcas periodísticas sigan teniendo gran relevancia. Si cuando alguien quiere ir a informarse y saber si algo es una fake news o es una noticia real, va y busca la marca, ¿no? Va y busca Diario Uno o busca Los Andes o busca... Pasó mucho durante la pandemia incluso, en una época de muchas fake news. Bueno, revalorizó hacia la marca periodística, claro. O sea, nosotros sentíamos eso, por supuesto que debe haber pasado lo mismo en todos los medios del Grupo América, esta necesidad de ir a la fuente, ir al canal, ir al diario, ir a la radio, prenderlo, y escuchar efectivamente qué es lo que estaba pasando y cómo me muevo. Sí, tal cual. El público hoy cuando quiere corroborar o ratificar algo, el público enseguida va a buscar o el canal de televisión, a ver la noticia o la radio, o va a los portales de internet, pero a las marcas. Tal cual. Vas a lo que reconoces y a aquello en lo cual confías. Que te da seguridad. A lo que crees. Que no te va a mentir. Por eso es tan importante la tarea del periodista que trabaja en medios con marca de ser serios, de buscar las fuentes, de no cometer errores. Sí. Por eso es tan importante sostener la credibilidad de la marca. ¿Hasta qué punto, doctor, esto que usted planteaba recién del periodismo militante tiene que ver también con los cambios en la industria? Teniendo en cuenta, a partir de redes sociales, de los cambios mismos de la modernización, la tecnologización, se ha ido perdiendo un mercado en los medios tradicionales. Da la impresión de que ha sido simultáneo con que determinados medios, pools de medios o periodistas se han ido acercando y asociando cada vez más al poder que se han aras de la subsistencia. ¿Cómo ha visto esos procesos? Bueno, es parte de lo que digo. Aquellos periodistas que se acercan al poder, de un lado o de otro, hacen militancia, ya dejaron el periodismo. Es otra cosa, se llama de otra manera. El periodista que se mantiene en un medio, que mantiene su prestigio, su nombre, seguramente tiene relevancia. Ese no pierde la relevancia. Vuelvo a decir, desde mi punto de vista, creo que la militancia en el periodismo es un error. Es perder la esencia del oficio. Me salgo del periodismo. Después me gustaría volver un segundo al diario 1, porque para mí me quedó viendo alguna anécdota de lo que han sido en estos 30 años, una, no sé, jugosa de la previa, de cómo sabemos, pero me voy un segundo a política nacional. Hace poco Cristina habló en uno de esos dos o tres discursos que viene dando en las últimas cuatro semanas de una generación diezmada, más allá de a lo que hacía referencia y que tenía que ver con lo que ocurrió en la dictadura y con ciertos cuadros del Frente de Todos, ahora de la Unión por la Patria, hizo referencia a generaciones de políticos, es decir, a camadas de políticos con sus características. En 30 años, en más de vivirla desde distintos puntos a la política, ha visto la generación del 80 y del 90, la del 90 y la del 2000, y la generación actual. ¿Hay alguna que sea mejor que otra? ¿Hay alguna que tenga más códigos que otra? ¿Que tenga más suciedad que las otras? Porque nosotros hoy estamos conviviendo con esta generación. ¿Qué diferencias hay? Sí, yo creo que la generación post-gobierno de facto, digamos, 80 y pico, 90 y pico, fue la mejor generación política que ha habido en los últimos años. Y lo mete transversalmente a Alfonsín, radicales, peronistas, todos. A todos, si hacemos nombre y ni hablar de los mendocinos. Mendoza en esa época generó una cantidad de políticos que tuvieron trascendencia no solamente local, sino nacional, enorme. A algunos me gustaran más, menos, pero te hago nombres y te nombro de corrido a, no sé, 10, 15, 20, 8, pero un montón. Llevamos, perdón, interrumpo un segundo. Tenemos 10 gobernadores desde la democracia en Mendoza. ¿Tiene uno favorito? No, no tengo ninguno favorito. Pero si estuviera, estaría más cerca de aquella vieja época, entre los 80 y 90. A ver, los gobernadores que tuvimos fueron Javer, Bordón, Gabriel y La Falla, Iglesias, Cobos, Jaque Pérez, Cornejo, Rodi Suárez. Tiene gobernadores. Peronistas y radicales. Creo que hubo peronistas muy malos, muy malos. Y de los radicales, creo que no fueron tan malos como los peronistas. No fueron tan malos los radicales como los peronistas. Tuvimos dos gobernadores peronistas muy malos, pero muy malos. Vea los nombres porque no me había callado eso. Yo, si no, le lo he preguntado yo, pero quería dejar ese sí. Viste la ley de que siga, la ley de ventaja. Yo creo que tres gobernadores peronistas tuvimos muy malos. Y te los puedo justificar. Uno fue Arturo La Falla. Arturo La Falla descabezó la policía y empezaron todos los problemas de seguridad en la provincia. Perdimos dos bancos, el Banco Mendoza y el Banco Previsión, en su gestión. Metió presos a 20 empresarios y desapareció la dirigencia empresaria de Mendoza. Desapareció. Y te puedo seguir nombrando. Yo creo que de los gobernadores ese fue el peor. De todos. Y después las gestiones de Celso Jaque y de Paco Pérez fueron muy malas. Muy malas. En estos 10 gobernadores, bueno, ese es mi balance. Es muy personal, pero es lo que yo siento, es lo que vi, es lo que me tocó vivir. Hasta acá, en ese decálogo que hizo interesante, habló de errores de gestión. Pero también hay errores voluntarios que tienen que ver a veces con la corrupción o con mirar para otro lado. Del 1 al 10, para alguien que está en el lugar en el que está usted y que ve y que tiene contacto con dirigentes. ¿Qué tan sucia está la política de la Argentina hoy? La política de la Argentina o de Mendoza? Bueno, arranquemos por Mendoza. Mendoza era una provincia que no conocía la corrupción. No había corrupción en Mendoza. ¿No había corrupción en Mendoza? No había corrupción en Mendoza. ¿Hasta cuándo? Hasta hace algunos años, pocos años. La corrupción se instaló en Mendoza hace pocos años. Mendoza era una provincia muy limpia, muy transparente. Fuerte definición. A los gobernantes de turno les importaba más el prestigio, ejercer el poder que el dinero. Y eso cambió. Y bueno, estamos viendo ahora los carpetazos que se tienen de un lado de otro. Pero eso no existía en Mendoza. Y en términos nacionales sí, yo creo que también se ha degradado la política. No es bueno. Por algo la sociedad está tan quejosa, tan enojada, porque la sociedad no es tonta. Mira y ve lo que pasa. Y para colmo la política, al carpetearse todo el tiempo, se ha degradado. Tal cual. Y al degradarse la política, la gente tiene razón en enojarse. Y eso es lo que está pasando. O sea, ese es el nivel también. Es uno de los problemas. Ahora, se ha hablado mucho de que uno de los efectos de eso, de lo que estamos hablando, de ese enojo, de que la gente siente, lo hemos dicho en estas palabras, como que hay un blindex, la política de un lado, la gente del otro. Aparecen fenómenos como el de Milley. ¿Con cuánta atención mira a un político como Javier Milley? Que por otra parte, yo la primera vez, el primer recuerdo que tengo de haberlo visto y que me llamó la atención fue en Intratables. Creo que fue uno de los lugares donde se le empezó a poner la mirada a alguien que tenía tal nivel de historiorismo, capacidad didáctica, académica, de explicar la economía. Habrá que ver si es aplicable eso o no. ¿Con cuánta, eso le pregunto, con cuánta avidez o con cuánta curiosidad mira un fenómeno como ese? Yo creo que el fenómeno de Milley tiene más que ver con esto que hablábamos recién, con el enojo social, el descontento social, estar cansado de la política tradicional, de las caras tradicionales. Entonces, buscar una alternativa diferente. ¿Le preocupa que pueda gobernar? Y para él sería difícil gobernar. Para él sería difícil gobernar porque pensemos que hoy gobernar implica, por lo que yo creo que viene, implica acuerdos, implica consensos, implica buscar lugares en común para poder juntarse y poder resolver los problemas. Y me parece que él no tiene la personalidad para generar esos consensos. Pero bueno, alguna vez a él le toca ser presidente y yo estoy equivocado. Claro, podría ser que el hombre sepa... Puede ser, puede ser. Vamos a abrir la mesa. No sé quién quiere seguir preguntando. Estamos con el presidente de Grupo América, el doctor Daniel Vila. El martes cumple 30 años, diario 1. Bueno, quedémonos en el marco de las candidaturas. Decíamos al principio de este programa que Unión por la Patria tiene nombres, tiene algunos confirmados, el nuevo frente, ¿no? El ex frente de todos. Pero todavía se espera alguna definición en torno a dos referentes muy importantes. Guado de Pedro y Sergio Massa. ¿Su visión al respecto de ellos dos? ¿Le gustaría una fórmula Guado de Pedro, Sergio Massa? Sergio Massa, Guado de Pedro. Sí, creo que, digamos, lo que tiene hoy... Unión por todos, ¿no? Unión por la Patria. Unión por la Patria. Unión por todos fue otra. Bueno, Unión por todos. Unión por la Patria. Unión por la Patria. Unión por la Patria creo que son los dos referentes más importantes que tiene, ¿no? Uno que es el Ministro de Economía y el otro es el Ministro del Interior. Sí. Yo, no de hoy, yo hace muchos años que vengo... Todo el mundo sabe que Sergio Massa es amigo personal mío. Y hace muchos años que digo que es uno de los políticos más capaces que tiene la Argentina. Muy inteligente, estudia los temas, pero esta es mi opinión personal. Yo creo que sería un gran presidente. Será el momento de Massa, digo, considerando que la situación económica está muy complicada y que se espera además una negociación con el fondo y dinero que aún no llega. Hay que ver primero si quiere ser candidato, ¿no? Hay que ver, claro. ¿Y el amigo qué le sugeriría a Sergio Massa? ¿El amigo? ¿Qué pregunta? Yo le sugería que no fuera candidato. ¿O no? ¿En serio que no? No, que no fuera candidato. ¿Pero le jugó en contra ser Ministro de Economía antes? No, no. A ver, yo creo que él le rindió un gran servicio al país. Él tomó la economía en un momento en donde no se sabía si el gobierno podía terminar o no. Tal cual. No se cumplieron sus expectativas, sus pronósticos. Él dijo que la inflación va a estar en tres dígitos, en tres puntos. No estamos en tres puntos ni cerca. Pero llevó el barco en la tormenta y el barco no se dio vuelta, no cayó, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese es un gran mérito. Otro gran mérito fue haber tenido el coraje de agarrar esto sin ninguna necesidad. Siendo Presidente de la Cámara de Diputados está mucho más cómodo que siendo Ministro de Economía en un país que tiene una inflación galopante. Entonces, eso se lo rescato. De todas maneras, él sea candidato o no sea candidato, creo que se va a transformar en el referente de la oposición o del gobierno. Y qué panorama vislumbra para fines del 2023, digo, ¿va el país hacia otro rumbo distinto al que ha marcado Alberto Fernández ahora? ¿Está pensando en que tal vez, juntos por el cambio, podría llegar a imponerse? ¿O piensa que tal vez mi ley pueda llegar a fortalecerse? Yo creo que la descripción más acertada que se hizo sobre el momento político la hizo la vicepresidenta. Cuando dijo acá hay tres tercios, hay pisos y techos, y yo creo que es eso, la elección está abierta para cualquiera. Puede ser mi ley, puede ser Bullrich o Larreta, o puede ser Maza de Pedro. Está abierta esta elección. Extrañamente, no ha habido una elección tan rara como esta. Es verdad. Y pareciera que un candidato nuevo como mi ley no tenía chances, y bueno, está demostrando que... Tiene, no sé si un tercio o algo parecido, ¿no? Y por momentos hasta los pasa a los otros dos, depende de la encuesta que se mire, por momentos cae. Claro, por momentos cae. Es como que es un panorama muy inestable, que se mueve todo el tiempo. Y, a ver, usted no se dedica específicamente a la política, pero ¿qué puede definir cuando está todo tan abierto, cuando el partido está cero a cero y no quedan minutos? ¿Qué es lo que puede definir a la ciudadanía por un candidato? ¿Es una campaña? ¿Es lo que encarna? ¿Es no hacer olas hasta el final? ¿Es la economía? No lo sé. La verdad, no lo sé, porque está todo tan raro que si vos me decís una campaña, no creo que hoy a la gente le entre en bala porque le digamos cosas que después la gente sabe que es relativo si se cumplen o no. ¿Un debate? Tampoco. No veo que en un debate alguien vaya a cambiar su voto porque alguien habló más florido o menos florido que el otro. Ganás o perdés uno o dos puntos, pero no ganás una elección. Sí, claro, no se gana la elección ahí. Entonces, si vos me preguntás qué es lo que puede llevar a ganar o a perder, creo que el ímpetu que tenga cada uno al momento de entrar al cuarto oscuro va a agarrar esta boleta, esta o esta. Y eso va a ser en el momento que entra al cuarto oscuro. O sea, se define al final de todo. Yo creo que sí. Yo creo que sí.